Solo bebo anís, ya no bebo ron Ya se lo que cinta negra en el blue joke Que sinvergüenza, sinvergüenza soy yo Que esa loca le guste cuando escucho mi canción Ella solo me quería por despecho, que arrecho Seamos amiguitos con derecho Cuando tú te ahuevones, algo malo ya habré hecho Entre jiji, jajaja, te pegas ese culo al techo No, que esa agua de todos me tienen cucados Me dicen el que le mató relajado Yo vivo, la moviste y te la contaron Si diste, se muera, a ti te la enterraron Tienes cara de que no rompen un plato Pero rompen las hoquillas, maravilleteato, no Las mujeres se me tiran como si fuese piscina Asesina, no imagina lo que está pasando No, pero que está pasando, bro Si te preguntas, dile no Que si soy perro, ¿qué haces yo? Si no me acuerdo, no pasó Se me paró, se me parió El corazón, el corazón Con ese culo de mi amor Hay dos mil coquetbol señor Pero que está pasando, bro Si te preguntas, dile no Que si soy perro, ¿qué haces yo? Si no me acuerdo, no pasó Se me parió, se me parió El corazón, el corazón Con ese culo de mi amor Hay dos mil coquetbol señor No, no Ya soy Peter, Peter, ya soy Peter, Peter, Gota, QR, man Se me parió, se me parió el corazón, el corazón Con ese culote, mi amor, yo mi coquetbol, señor Ya soy culote, motherfucking, man Ya soy Peter, Peter, Gota, QR, man